Miren las acciones payasescas de comedia del ministro Montaño debieran traducirse en acciones serias, claras y no estar haciendo, que se yo, videos de comedia como entregando la doble vía entre los túneles y la ciudad del Sillar cuando hay temas tan importantes, ¿por qué no responde con seriedad en este tema? Quisiéramos verle al ministro Montaño ser serio y que nos dé una explicación razonable por qué es posible, poniendo en riesgo a cerca de 300 pasajeros que abordan esos aviones que van a Miami con combustible insuficiente cuando estos aviones tienen una autonomía superior a los 10.000 kilómetros esa es una irresponsabilidad y este ministro de Obras Públicas debe ser procesado porque está poniendo en grave riesgo la vida de más de 300 pasajeros y este no es un tema que hay que tomar a la chacota como lo toma él este es un tema serio, acá está poniendo en grave riesgo la vida la vida de más de 300 ciudadanos y eso debe ser sancionado creo que, yo quiero ver dónde está el defensor del consumidor dónde está el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción es ahora cuando tienen que actuar y debe aperturarse un proceso no es un tema aislado no es un tema aislado